Vivir así es morir de amor, con el amor tengo la gloria, con el amor que me deja fría, la gloria, y ya no puedo más, y ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. La abuela de Timba, de joven, al parecer sería cantante, porque en cada capítulo nos agasaja con una nueva melodía, en el capítulo anterior había cantado la canción de David Bisbal, Ave María, y en este episodio, mientras lavaba los platos, cantaba la canción de Vivir así es morir de amor, canción de Camilo Sesto, del año 1978, Vivir así es morir de amor, cuya canción, últimamente, se volvió muy popular, gracias a la nueva versión de Nati Peluso, que sacó el 9 de diciembre del año pasado. ¿Con qué otra canción nos sorprenderá esta hermosa vejecilla? ¿Con qué otra canción nos sorprende?